¡Perfecto! ¡Terminamos el arco iris, Frica! ¡Qué lindo, Martín! Solo te falta poner el violeta. ¡O sea que son siete colores! ¡Sí, Martín! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta forman el arco iris. ¡Mamá! ¡Te tomaste el arco iris del vaso! ¡No, Martín! ¡No me puedo tomar el arco iris porque está hecho de luz! ¡Pero ahí estaba! ¡Sí! Eso sucede cuando la luz atraviesa el agua. ¿Cómo así, mamá? ¿Qué tal si mañana hacemos un pequeño arco iris, pero esta vez con luz? ¡Sería coloridamente divertido! Bueno, Martín. Entonces ten dulces y coloridos sueños. ¿Arco iris? Vamos todos a jugar, a reír, a soñar. Canten todos la canción y volvemos de ilusión. Martín y Frica llegan ya. El mundo de los sueños vamos todos a explorar. Hoy presentamos el arco iris. Frica, ¿hacia dónde vamos? Comando Rojo Amarillo Martín, escúchale. Comando Rojo, oiga fuerte y claro. Pero, ¿alguien me podría decir hacia dónde vamos? ¡Comando Amarillo! ¡Nos dirigimos al Festival de la Dispersión Cromática! ¿Dispersión qué? Comando Martín, somos la formación de la luz blanca. Así es, Martín. Y nos preparamos para hacer la acrobacia. ¡138 Newton! Comando Violeta, aún sigo sin entender. Martín, lo que quieren decir es que vamos a formar un arco iris. Pero si somos los colores del arco iris. Sí, Martín. Pero vamos en formación de luz blanca. Necesitamos separarnos. Prepárense todos. Nos dirigimos al portal de la refracción. Entendido. Comando Verde. Esperamos indicaciones para entrar en la lluvia. En cuanto les diga, giraremos y saldremos en este orden. Sin el orden de los colores, no podremos hacer la acrobacia. ¡Aporten la misión! No se preocupen. Sé cómo resolver esto. Comando Martín, confiamos en ti. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Forman el arco iris. Bien hecho, Comando Martín. Hemos tenido una dispersión exitosa. Así es. Cuando pasamos por las gotas de agua... ¡Hicimos refracción! Ahora nos pueden ver en forma de arco iris. ¡Felicitaciones, Martín! El festival de este año ha sido éxito. ¡Cambio y fuera, amigos! Este recipiente con agua es como las gotas de lluvia en el cielo. ¡Guau! ¡Mira los colores del arco iris, mamá! Cuando la luz se dispersa, podemos ver los diferentes colores que componen la luz blanca. Y así... ¡Mira, Brica! ¡El arco iris! ¡Sí, Martín! ¡Y así es que podemos ver el arco iris en el cielo! ¡Un, dos, tres! ¡Aprendimos esta vez que la luz blanca contiene siete colores a la vez! Producida por el sol, ilumina lo que vemos para verlo en color. ¡Luz blanca! ¡Luz blanca se dispersa formando el arco iris con todo su esplendor! ¡Refracción! ¡Un, dos, tres! ¡Cambio y, dos, tres!